Vivas es dinámica, es luminosa, es sorprendente, musicalmente son fuegos artificiales, pasada de vuelta. Los aficionados al mundo de la ópera no se preocupen que el liceo ha tenido el buen gusto de no dejarme cantar. ¡Suscríbete al canal! Es un lujo contar también con el elenco que tenemos en estas representaciones que haremos aquí en el liceo. Me gusta mucho la comedia de Donizetti, que es un amor más fino y tiene sus agridulces además, que es lo que la hace interesante. Es un poco vulgarmente un poco marimacho, porque está criada entre tantos soldados de regimiento que normalmente que se le pegue esta cosa de masculinidad y de chica fuerte y de un poco masculina en los andares y en la forma de ser. Y yo soy un poco así y además estoy siempre activa, siempre así como, siempre en movimiento y cantando. Aunque es una de las óperas que he cantado menos a lo largo de mi carrera, es la que más cariño le tengo. Es la ópera que significó mi debut en los escenarios. Esta señora que ustedes veis aquí es la duquesa de Krakentoff. Un poco al uso por la vestimenta, porque me falta todavía. Y eso de que el hábito no es al monje no es del todo verdad. Yo creo que sí. Que los personajes hay que vestirlos para darles identidad. Es complicado porque cuando te lo pasas tan bien, el dosificarte es bastante complicado, pero sí tengo que pensar en el que tengo que llegar al final bien. Y además al final tengo mi última área, que es maravillosa, es complicada técnicamente, pero también sigo teniendo, me levantan a hacer mi agudo. Para hacer comedia, tu personaje no debe saber que está viviendo una comedia. La comedia se crea a través de una situación irónica, sarcástica, una situación incluso ilógica. Y tengo unos compañeros maravillosos que van desde Javier Camarena hasta Sabina Puertola, pasando por la gran Eva Poules. Y la verdad es que es una maravilla estar ahí. Eva además no solamente es una extraordinaria cantante, sino que también es una excelente actriz. ¡Qué petanta! ¿Y sabes? Para todas estas personas que no han visto una ópera en su vida, creo que esto es una muy buena excusa para iniciar en el gusto por este género.